¿Qué pasó muchachones? Aquí estamos en el turno 42 con el Congo y tenemos ya la escritura para hacer las huellas estas, los campos. Justo acabamos de terminar un scout, así que vamos inmediatamente a hacer nuestro primer campus de 3 de adyacencia, que además, les iba a decir que además nos va a dar puntos de época, pero la verdad es que no. La verdad es que no. Aquí estamos ganando cultura extra, al parecer, por la relación que tenemos con los ingleses. Así que vamos a engancharnos a esto y vamos hacia arriba. Y por acá vamos a... a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, a ver, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues yo creo que vamos por... Puta madre, pues ¿qué hacemos? Pues por esta, ¿no? Que ya lo tienen los ingleses y podemos aprovecharnos de ello. Así que vamos... vamos para acá. Vamos para acá. Por otro lado, por otro lado... Me gustaría que sanáramos el vampiro antes de venir a limpiar el campamento bárbaro que tenemos por acá abajo. A ver, a ver, un volcán ha explotado. Ah, está lejos. Un volcán ha explotado, pero está lejos. Y vamos a... a ver, creo que vamos a venir por irrigación. Creo que vamos a venir por irrigación para mejorar los chocolates estos. Sí, creo que es mejor. Irrigación, aunque esta tenemos 25% porque ya lo tiene desarrollada esta señora. Irrigación 8 turnos, aquí 3 turnos. Y... Puta, qué difícil decisión, ¿eh? A ver, vamos por esto. Pero es que me voy a quedar sin servicios. El problema es que me voy a quedar sin servicios y voy a entrar en números negativos. Así que no, no, no. Vamos, vamos, vamos por irrigación. Vamos por irrigación. Mientras que por acá vamos a venir a explorar la parte sur. La parte sur. Y por acá vamos a explorar la parte norte. Este señor, pues que se siga viniendo para acá para mejorar los chocolates. Y este señor que siga aquí hasta que se sane. Aquí vamos ya a quitar esto. Y vamos a seguir avanzando. A ver qué más encontramos. Acá. Promoción disponible. Vamos a darle promoción de más 15 de combate. Y por acá vamos a continuar explorando toda esta parte de acá. Este señor, pues ya... Prácticamente ya no puede moverse más hacia acá. Así que vamos a regresar a explorar qué está haciendo Alejandro. Y bueno, pues sin más por el momento. Vamos a dejarlo por aquí, señores. Nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!